No puedo salir de ahí Estoy atrapado en el pasado No puedo salir de ahí Estoy atrapado en el pasado Cuando un mal de amor se sufre Una jugarreta del cerebro surge Te hace ver cuando las cosas te salían bien Cuando estabas conectado contigo al cien Tienes las sensaciones que llegaste a tener Ves a aquellas personas que llegaste a querer Estás solo pero al mismo tiempo acompañado Por eso se siente bien Refugiarse en el pasado No engancharse solo Asomar la mirada No aferrarse Solo ver una temporada Recordar con cariño Aquello que sucedió Pero dejarlo así No anhelar lo que no se dio Esos sentimientos bonitos Que tuviste Y esas cosas bellas Que una vez viviste Son solamente una cura Temporal Pero las decepciones Logré erradicar No engancharse 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 Después de otro mal de amores, en la noche en pleno sueño tuve algunas visiones De aquella chica que estuvo corto tiempo, ese momento de mi vida que se llevó el viento Todo sentimiento malo se extinguió, me gustó volvernos a ver a los dos Porque el odio se fue y el rencor huyó, me alegré por el amor que una vez nos unió Me imaginé los besos que nos dimos y mi corazón volvió a acelerar el ritmo Sentía como ella tomaba de mi mano ese fantasma que en las noches anda deambulando A veces se siente bien verla otra vez sabiendo que ella y su amor No van a volver pero no me aferré, eso ya lo dejé ir De lo bonito que sentí no me voy a arrepentir Quiero salir de aquí, encontro un refugio en mi pasado Quiero salir de aquí, encontro un refugio en mi pasado Gracias por ver el video